Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el interés, gracias por la presencia, para mí es una alegría. Bueno, como les dijo Juan, yo soy licenciada en Comunicación Social. No puedo decir que soy especialista, pero sí puedo decir que soy estudiosa de la comunicación no verbal, es algo que siempre me interesó. Yo toda vez mi carrera la dediqué a la comunicación política. En Mar del Plata trabajé con, si no todos, muchísimos partidos. Me gusta, me interesa. Ojalá que al final de la charla les interese un poquito más la política. Y ojalá que al final de la charla les interese un poquito más también la comunicación no verbal. Yo sé que hay generalmente con la política muchos preconceptos o ideologías o quizás sentimientos, emociones que uno trae por la persona en sí, pero estaría bueno que se concentren en los gestos. Yo tengo una cuenta de Instagram que se llama Argentina no verbal, si después la quieren ir a buscar. Y van a ver que siempre trabajo a partir del gesto, y si voy a elegir un gesto para explicar, lo elijo en varios políticos, y si voy a elegir un político para explicar, elijo varios gestos que sean positivos y negativos. Justamente por esto que yo he trabajado con todos los partidos y no tengo ninguna preferencia política partidaria, y la cuenta no es una cuenta de militancia. Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer es compartir pantalla. Yo les hice una presentación de Power. Todas las imágenes que busqué, las busqué en un principio, por gestos, y las busqué por políticos internacionales, ¿sí? Justamente para dejar de lado esta cuestión del municipio, o de la provincia, o de la nación. Entonces puse políticos internacionales, puede ser que en algún momento sientan que es tendencioso, ¿no? Reitero, saquen ese chip, por lo menos por esta conversación, y enfóquense en el gesto. Y después al final, lo que hice fue traerles unas imágenes y unos videos, también de jueces, o de algún juicio, algún proceso, o algo, y después les dejé unos links, hay otra entrevista mía en esos links, que me hizo la USIP el año pasado, en campaña, y después les dejé unos links de unas charlas TED, por si se quieren interiorizar, pero todo eso va al final. Bueno, entonces, como les dije, reitero, al principio son una explicación de gestos que son extraídos de fotos de políticos internacionales, y después pasamos a su materia, que es la abogacía, digamos. Bueno, comparto pantalla. Ustedes díganme si... Si en algún momento ven... ¿Me ven a mí? No, no, tenemos bien la pantalla. Comunicación no verbal, abogacía. Ah, bien, ven la presentación, digamos. Vienen las cosas. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces, empecemos. Bueno, primero explicarles que toda comunicación tiene dos partes, toda conversación, toda charla, toda comunicación cara a cara tiene dos partes, una es la verbal, otra es la no verbal, si ustedes en algún momento no me escuchan, me dejan escuchar, o se cortan, me interrumpen y me dicen, yo vuelvo, ¿eh? Bueno, una es la verbal, la otra es la no verbal. En la comunicación verbal se basa en todo lo que uno dice explícitamente, es decir, es el mensaje en sí, es literal. La comunicación no verbal, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, es el 90%. Números más, números menos, ¿sí? Pero esto involucra tono de la voz, gestos de manos, lenguaje corporal en general, espaciamiento de las palabras en el tiempo, cuántas palabras decimos por minuto, microexpresiones faciales, apariencia, todo eso son signos que a nosotros nos dan información, que no es el mensaje literal, que no es el mensaje en sí que la persona está dando, y podríamos decir que la comunicación verbal es el qué, y la comunicación no verbal es el cómo, ¿sí? Entonces, les voy a explicar que primero, la comunicación no verbal en política, el primer momento en el que se empieza a estudiar en serio en la política fue para el debate Nixon-Kennedy, porque las personas que escucharon el debate por radio pensaban que Nixon ganaba, y las personas que vieron el debate en televisión pensaban que Kennedy ganaba. Y eso era, o se le atribuyó en este estudio, porque él estaba más bronceado, sonreía mucho, hacía muchos gestos de manos, y su traje contrastaba con el fondo, ¿sí? Entonces, a raíz de ese estudio, podemos ver que hay un montón de elementos que entran en una comunicación, que al receptor le van dando información, y le hacen recibir muchísimos más estímulos, muchísimos más mensajes, que las palabras literales que estamos diciendo. Por eso reitero, la comunicación verbal es el 10%, es el qué, y la comunicación no verbal es el 90%, es el cómo decimos las cosas. Ahora, les traje estas imágenes para explicarles que nosotros nos vamos a enfocar en gestos positivos y gestos negativos. Los gestos positivos, cuando nosotros nos sentimos orgullosos, cuando ganamos, cuando tenemos un logro, cuando tenemos un éxito, las personas nos agrandamos. Esto es lo más animal que tenemos, es un resabio animal, es nada cultural. Tendemos a ocupar una mayor cantidad de espacio que nos rodea. Por ejemplo, mostramos las palmas de las manos, nos agrandamos, mostramos el pecho, mostramos el cuello, la cara se expande, los brazos se expanden, ocupamos lugar. Y por el contrario, cuando tenemos gestos negativos, nos achicamos, nos encogemos, metemos la cabeza abajo de los hombros, los gestos de la cara se contraen, las manos las tenemos escondidas. Entonces, lo que yo quiero es que, o lo que más me gustaría, es que al final de esta conversación, ustedes empiecen a concientizar cuáles son sus propios gestos también. Yo tengo entendido que ustedes, como abogados, no dan muchas, no dan finales, y no dan muchos exámenes orales. Ustedes después van a hacer ejercicio de la profesión, y van a tener muchísimas instancias de conversación, de charla, de negociación. Entonces, me gustaría que al final de la charla puedan quizás tener un poco de propia conciencia, digamos, con su propio cuerpo. Y pensar qué significa esto que estoy mostrando, o qué significa lo que el otro me está mostrando a partir de su lenguaje corporal. Bueno, lo que me gustaría que piensen ahora, por un segundo, es cuando una persona ingresa en una habitación en la que estamos, cuando nos encontramos propiedades con una persona, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? Porque nosotros, cuando nos encontramos con una persona, en los primeros 30 segundos, lo primero que vamos a hacer es tratar de recabar la mayor cantidad de información posible. Entonces, desde el gesto, desde la comunicación normal, desde su lenguaje corporal, ¿qué es lo primero que vemos? Y la mayoría de la gente dice, es la boca, la gente dice, son los ojos, la gente dice, son los pies. Y en realidad, siempre, 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 lo primero que vemos son los únicos elementos que a nosotros nos pueden mostrar esa clasificación que nuestro cerebro hace con la persona. y es la clasificación para ponerlo entre amigo o enemigo. Es la clasificación que yo digo, esta persona, esto es animal, reitero, esto es lo más natural que tenemos, no es cultural. Lo primero que vemos son las manos, porque las manos nos muestran si trae un arma, las manos nos muestran si es honesto, las manos nos muestran si tiene algo escondido, y las manos nos dan el primer indicio que nuestro cerebro necesita para saber si a esa persona yo le tengo que tener miedo o si puedo confiar. Por eso, hasta ahora que ustedes no han visto mis manos, voy a alejar un poco la computadora y su cerebro va a descansar un poquito, porque es fundamental hablar con las manos. Y esto es algo que la gente tiende a no hacer. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que cuando empiecen a tener discursos, cuando empiecen a tener conversaciones, sepan, concienticen que la otra persona les está mirando las manos y que cuanto más cantidad de gestos de manos hagan, más le va a quedar grabado su discurso a la otra persona. Entonces, por ejemplo, de Trudeau, ¿qué tenemos? Tenemos un gesto de precisión. Entonces, cuando yo quiero dejar específicamente esta idea, que esta idea quede grabada, que esta idea es importante, el gesto de precisión es fundamental. ¿Me siguen? Bien. Después tenemos mostrar las palmas o simplemente un gesto que puede ser una explicación temporal. Por ejemplo, antes hacíamos esto, ahora hacemos esto. Es graficar el discurso. Con la comunicación normal, con mi mensaje que mi cuerpo está dando con el cómo, es graficar lo que yo estoy diciendo. Entonces, antes hacíamos esto, ahora vamos a hacer esto. Por este camino no podemos seguir, vamos a tomar este camino. Ahora vamos a hacer esto. Mañana vamos a hacer esto. Este es el camino del pasado, ahora vamos hacia el camino del futuro. Lo siguen. y después tenemos distintas señalizaciones. Señalización de esto, puntualización de lo otro. Este gesto es una señalización que se dice positiva. ¿Por qué? Porque señalar con el dedo índice no deja de ser un gesto agresivo, un gesto de agresión, de reto. Es como un palito que marca ideas. Y después lo van a ver que se los traje y no se lo van a olvidar más. Pero la señalización positiva es algo que se le enseña a los candidatos, es algo que se le enseña a los empresarios, a las personas que van a dar un discurso. No por esconder el pulgar, sino por esconder el índice. El índice es un dedo más. Y nosotros tenemos la posibilidad de apuntar algo o de señalar una cosa, pero siempre de manera positiva. Ven que es algo que se repite. Y ustedes van a ver que hay fotos de políticos que yo voy repitiendo y los gestos se repiten esto, se aprende, se coachea y sobre todo se incorpora. Porque hasta ahora no estamos hablando ni de mentira ni de verdad. Estamos hablando de un refuerzo del discurso verbal para que la gente no se lo olvide a partir de nuestro discurso no verbal. Ahora, les quiero mostrar el tema de la señalización que yo les decía que es agresiva, ¿no? ¿Ven la diferencia? ¿Ven que es como un palito que reta? Olvídense de la persona, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un gesto y cada vez que googlean a esa persona ese gesto se reitera? Y eso forma parte de su comunicación que se dice basal, de base. esa comunicación no verbal la tiene todo el tiempo. ¿Qué pasa? Pasa esto. Y cuando pasa esto es una constante negativa en la comunicación no verbal que es el 90% de nuestra conversación. Todo el tiempo. Eso es algo que no podemos permitir. Ustedes, como profesionales de ahora en más, no pueden permitirse tener una comunicación no verbal que no sea amena o por lo menos que no sea consciente de qué mensaje ustedes quieren lograr en la otra persona. Salvo que ustedes quieran ser intimidantes, que quieran ser agresivos, empiecen a concientizar todos estos gestos que les estoy mostrando para ver qué mensaje están enviando. Bien, vamos con las microexpresiones. Las microexpresiones las descubrió un psicólogo que se llama Paul Ekman y lo que hizo fue estudiar estas capas que las conocen las personas que vieron Like to Me. Las microexpresiones son faciales, son en el rostro, duran menos de un segundo y son siete y son universales. Y lo más hermoso de las microexpresiones es que justamente son no culturales, son humanas, son animales, son resabios, son supernaturales. ¿Por qué digo esto? Porque Paul Ekman lo que hizo fue irse a estudiar civilizaciones que no habían tenido ningún tipo de contacto con otras sociedades, en islas, por ejemplo. o estudió niños que nacieron ciegos, es decir, no habían tenido la capacidad de imitar, no habían tenido la situación o la circunstancia de imitar a otra persona en estos gestos y de aprenderlas por la imitación. Quiere decir que son naturales. Como les decía, son. La alegría. La alegría se distingue, vuelvo, siempre son en el rostro, y se distingue por la contracción ocular. Cuando yo me río, contraigo los párpados, la alegría tarda, una sonrisa genuina tarda tres segundos en armarse y tres segundos en sostenerse. Y eso es genuino. Generalmente es simétrica y las comisuras se elevan simétricamente y se muestran los dientes. Pero el gesto que marca la alegría solo son la tristeza. La tristeza y todos los gestos que voy a decir de las microexpresiones en el lugar donde lo van a tener más característico es en los emojis de WhatsApp. Los emojis de WhatsApp están pensados para sacar justo la expresión que está en la ceja, que está en la boca, porque no tiene nariz, y tiene solamente los gestos que marcan esa emoción. La tristeza se da cuando el interior de la ceja se levanta y los extremos externos se bajan, y queda como si fuera un triángulo grande así, los labios se aprietan y las comisuras bajan hacia abajo. El miedo tiene la misma expresión que las cejas, pero la boca se abre no como una sorpresa, sino como un cuadrado. Y generalmente se toma una bocanada de aire, porque cuando una persona siente miedo es muy probable que tenga que usar esa energía para correr. El enojo se da por fruncir el entrecejo. Ustedes no tomen nota, yo lo que quiero, esta presentación después les queda para ustedes, yo lo que quiero es que ustedes vayan incorporando y vayan pensando y sintiendo quizás en su propia comunicación y después se los voy a ir mostrando en alguna foto. Entonces, cuando uno frunce el entrecejo y junta las cejas como si fueran dos palitos, la mandíbula se va para adelante, se aprieta y se aprietan los labios, ese enojo, eso es ira. Después tienen la sorpresa que como les decía es muy parecida a la expresión del miedo, pero no se toma aire y la boca se abre en círculo, no en cuadrado, digamos. El desprecio se da porque y el desprecio hay gente que lo confunde muchísimo con algunas sonrisas y esto es algo para hacer un llamado de atención. El desprecio se da por apretar los labios o por la asimetría. Como yo les decía, generalmente la alegría cuando tienen comisuras elevadas es simétrica, pero si ustedes ven a una persona que está sonriendo y solamente levanta un lado de la boca, salvo que lo haga siempre, salvo que sea basal, salvo que sea algo corporal que tiene que solamente puede levantar, generalmente es una sonrisa con desprecio. Y después el asco, que lo característico del asco es siempre arrugar la nariz. Algunas actitudes negadoras que me gustaría que aprendan porque son súper interesantes y se dan todo el tiempo en todas las conversaciones. Empiecen a prestarle atención a las personas que tienen adelante día a día y empiecen a comparar sus comunicaciones verbales con las no verbales. Las expresiones negadoras son súper interesantes porque son negadoras porque no lidian con el estímulo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una persona adelante que me está diciendo algo, que me está molestando y yo por alguna razón no lo puedo callar o no puedo lidiar con su estímulo, ¿qué hago? ¿Bloqueo el contacto visual o me lo saco de mi misma cara, de mi misma boca o de mis oídos? ¿No te veo? ¿No te digo nada o no te escucho? Por ejemplo, el presidente Paraguay. cuando una persona está viendo o tiene algún estímulo que no puede lidiar, se lo trata de sacar de la cara. ¿Ven? Como si fuera una basurita, como si fuera una laraña, como si fuera una molestia, se lo saca. Ahora, hay gestos negativos, como les decía, por ejemplo, la ira. Esto es típico ira y les voy a... A ver si tengo... ¿Ustedes ven el cursor? Sofía, perdón que te interrumpa un segundito. Habías dicho en los siete anteriores que eran naturales, así casi animal, por decir de algún modo. Este negativo también es... Todo. No, también. Perfecto. Gracias. Todo es natural, salvo los que son gráficos, por ejemplo, los de precisión o por ejemplo, la enumeración. Perfecto, gracias. Yo te voy a decir, por ejemplo, a lo largo de tu vida vas a aprender que hay siete emociones universales. Bueno, ese siete es cultural. Eso no tiene nada que ver con lo natural. ¿Ustedes ven el cursor? ¿Ven el mouse? Ah, bueno. Ven el entreceso fruncido, ven la mandíbula que está hacia adelante y ven los labios que están apretados. Eso es ira contenida. Acá no hay asco porque la nariz está lisa. La nariz acá no está arrugada. Eso no es asco. Eso es ira y es ira contenida y no se lo crucen cuando está así. O por ejemplo, presidente Turquía, ¿ven las cejas? ¿Cómo se forman dos triángulos? ¿Ven cómo los medios, las mitades de las cejas van hacia arriba? ¿Cómo se? Como si yo quisiera hacer esto y cómo está indicando, esto sí es cultural, ¿ves cómo está indicando con la mano que precisamente esto es algo que me está dando enojo? Ahora, si nos movemos hacia gestos positivos, sí les puedo decir que hay un gesto y se llama la ojiva, que se da en situaciones de habla y de escucha. Y es un gesto que cuando ustedes estén nerviosos o tengan que dar una entrevista o tengan que dar un discurso, es súper valioso. Lo hacen arriba de la mesa, lo hacen arriba de las piernas, lo tienen así con los codos apoyados, pero es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo empiecen a hacer porque canaliza tensión. Los dedos tienen muchísimas terminaciones nerviosas y si ustedes tienden a tener por lo menos los pulgares unidos o los pulgares unidos así o así en la mesa o los tienen así en ojiva, ustedes a los dos minutos ya van a sentir como la energía fluye de otra manera. Tienen ojivas de habla y tienen ojivas de escucha como esta. Como verán hay un montón de políticos que tienen una foto que es casi idéntica porque a todos se les coachea de la misma manera. Cuando estés nervioso o vas a dar una entrevista o vas a dar un discurso mantené la ojiva. Como les explicaba en el gesto de Maduro que es un gesto negativo y si se hace reiterado en el tiempo se transforma en una conducta basal es decir una conducta que está sostenida en el tiempo ¿qué pasa si ustedes hacen un gesto que es positivo sostenido en el tiempo? ¿Ven que es algo que se mantiene? Esto no es un gesto con el que se nace. Esto es un gesto que está prendido esto es un gesto para situaciones de estrés esto es un gesto para situaciones de fotografía ustedes salen de un juicio y mañana son abogados famosos y tienen cámaras alrededor mantengan el gesto y como les mostraba que les contaba las sonrisas que son súper importantes cuando son simétricas cuando se muestran los dientes si ven el cursor se muestran los dientes las comisuras se elevan simétricamente pero lo más importante es la contracción ocular ¿sí? Ahora les voy a enseñar un método si se quiere para generar empatía y esto lo quiero sacar del ámbito profesional si ustedes están vamos a poner en un café o en un bar ¿sí? con la persona que les gusta ¿no? o quieren generar empatía con otra persona por cualquier circunstancia ¿sí? saquen todo esto del ámbito profesional y llévenlo al personal si quieren si ustedes están escuchando a un amigo y quieren que esa persona sepa que ustedes lo están escuchando y que tienen empatía con su situación o les gusta una persona o por alguna razón necesitan conectar con la persona que tienen enfrente utilicen el método del efecto espejo el efecto espejo no es ni nada más ni nada menos que copiar los gestos del otro no es alevoso como una copia inmediata no tiene que ser todo el tiempo todo igual pero si una persona se toca el pelo ustedes se tocan el pelo si una persona agarra un vaso y toma ustedes agarran un vaso y toma si fuman y la persona se prende un cigarrillo ustedes se prenden un cigarrillo si fuma para arriba ustedes fuman para arriba si fuma para abajo fuma para abajo si agarra una servilleta agarra una servilleta todos los gestos que esa persona tenga si se ríe sonríen todos esos gestos que la persona puede tener ustedes los copian los copian exactamente igual y eso genera empatía no se olviden nunca del efecto espejo ahora me gustaría que hagamos un análisis de algunas situaciones que yo les traje de jueces o de juicios directamente si ven así a simple vista quizás no miran nada pero me gustaría que lo miremos en detalle tenemos una persona que está hablando si miran el cursor le sigo con el cursor vamos al medio una persona que está hablando no vemos tantas expresiones tampoco vemos las manos ahora vamos inmediatamente a la derecha tenemos una evaluación cuando una persona está escuchando enmarca la cara con la mano ¿sí? muy distinto es si esa persona y ahora me miran a mí si esa persona tapa de alguna manera la boca ¿sí? porque si la boca se tapa eso es una señal de autocensura no deja de ser una señal de negación como les había explicado antes entonces esta persona está claramente evaluando está analizando está escuchando ahora si ustedes están dando una entrevista y el entrevistador se tapa la boca ¿quiere decir que están en desacuerdo con lo que están diciendo? no necesariamente siempre las emociones en contexto quizás por los tiempos de la televisión no los puede interrumpir o capaz la respuesta está demasiado interesante como para que él las tenga que cortar y dice bueno mentalmente me voy a notar que acá después le tengo que hacer una repregunta sobre este tema pero la verdad es que ahora no lo puedo cortar ¿no? o por ejemplo ustedes están con un testigo o están con una persona que está dando una declaración y por los tiempos no lo pueden cortar entonces ustedes van a estar mismo ustedes vayan concientizando sus propios gestos que es probable que pasen de una situación de evaluación a una situación de autocensura y después vuelvan a una evaluación ahora vamos con los últimos tres que nos quedan los tres tienen gestos de desprecio ¿no? y se ve en los labios apretados pero a mí el que más me interesa es el de la extrema derecha ¿no? al lado de la evaluación ¿ustedes ven cómo se frunza el entrecejo? ¿ven cómo la mandíbula está hacia adelante y cómo los labios están apretados? ese es el mismo gesto que tenía Sánchez ese es el gesto de ira eso es un enojo y ven qué distinto que es este Peter Tomka me parece que se llama ¿no? ustedes lo deben conocer más pero ven qué ameno y qué equilibrado y qué balanceado y qué tibio que es un gesto de apertura un gesto donde nosotros mostramos la palma de la mano en donde señalamos algo y donde no hay expresiones de enojo en nuestro rostro y estamos simplemente señalando por ejemplo un archivo una idea unos papeles un suceso algo que aconteció de un lado y después fue para el otro entonces siempre que mostramos las palmas de las manos el gesto es mucho más equilibrado y el receptor justamente recibe mejor esa idea estos no son videos son capturas pero yo los invito a que seguramente ustedes ya lo hayan visto y lo hayan estudiado en alguna otra materia pero analicen a partir de ahora todos los videos que vean todas las producciones audiovisuales que vean de juicios de testigos de declaraciones a partir de la comunicación novedor vamos a ir y si me siguen con el cursor estaría buenísimo que vayamos de izquierda a derecha tengo un mentón levantado estoy echado hacia atrás y el gesto es de autocensura porque estoy tapando la boca ¿lo ven? bueno además cuando uno muestra de alguna manera el puño ¿sí? hay un micrófono ah el tuyo el león está prendido cuando uno muestra el puño de alguna manera tiene marca una distancia ¿sí? ¿por qué? porque cuando uno muestra una muñeca cuando muestra el cuello uno está mostrando lugares que son sensibles pero sobre todo son vitales ¿sí? que son los que nunca hay que proteger porque cuando por ejemplo una persona llega y yo siento una amenaza las personas lo que tendemos a hacer es taparnos el cuello y eso muestra una debilidad ¿sí? vamos de izquierda a derecha de vuelta tenemos autocensura ¿quiere decir esto? que está en desacuerdo con lo que está escuchando no necesariamente este día fue súper importante no sólo para la persona sino para para las instituciones para el país entero entonces es un momento de presión es un lugar de concentración es un lugar que puede generar muchísimas distancias muchísimas muchísimas contradicciones emocionales ¿no? y muchísimos estímulos entonces no quiere necesariamente decir que está mintiendo o que está en desacuerdo con lo que está escuchando al lado tenemos una ojiva pero tenemos una ojiva también con autocensura porque obviamente no está diciendo nada en ese momento está en el lugar de la escucha quizás en ese momento hubiese interrumpido y podría haber agregado algo ¿no? pero está escuchando atentamente después en realidad todos están en situaciones de escucha porque todos tienen la cabeza aladeada el gesto de atención siempre es levantando las cejas y moviendo se llama head tilt y es tener la cabeza aladeada como como los perros dirán ustedes sí como los perros igual cuando una persona y estoy viendo varias cabezas en este momento que tienen la cabeza aladeada porque están escuchando con atención después tenemos situaciones de estrés por ejemplo cuando las personas tenemos las manos arriba de la mesa y tenemos los codos apoyados ¿sí? cuanto más arriba están las manos más estrés hay más 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 resistencia hay en el gesto ¿qué pasa cuando nosotros tenemos las manos así? por ejemplo con los dedos entrelazados y bien arriba que estoy súper tensionado y yo estoy adelante de una persona que tiene este gesto y lo mantiene y yo necesito que esa persona se abra ¿qué hago? le convido un vaso de agua ¿querés un vasito de agua? y la persona inmediatamente abre el gesto porque tiene que agarrar algo entonces traten siempre con naturalidad de abrir el gesto y el último que me interesa que es la persona que tiene las manos escondidas pero los pulgares hacia la vista los pulgares son mismos signos por más que sean animales mismos signos de avance es algo que el resto de los animales no manejan mostrar los pulgares es un signo de superioridad cuando nosotros tenemos las manos en los bolsillos pero mostramos los pulgares es un gesto de superioridad sean los bolsillos de atrás de un shill o una campera o mismo si escondemos las manos abajo de las axilas y seguimos mostrando los pulgares van a ver este gesto en un montón de personas y van a ver que en ese momento es probable que estén diciendo algo con una altura distinta a la del promedio del grupo ¿si? ¿reconocen el gesto? bueno la siguiente foto que les traje y reitero invito a que vean todo el video pero hay algunos que me llaman poderosamente la atención por ejemplo este los gestos de agarrarse las muñecas de agarrarse la muñeca agarrarse el antebrazo o agarrarse el codo por atrás generalmente son gestos de ira contenida eso es una agresión que no se puede manifestar porque es exactamente lo mismo que pasa con el dedo señalador con el bastoncito que no pega pero que pega que no puede pero pega igual cuando una persona tiene y cuanto más arriba se esté agarrando el brazo es el mismo bastón con el que no se puede pegar es un es un palo que no se puede agarrar ¿si? es algo que no se puede utilizar es un gesto de autocensura eso es un gesto de ira contenida les traje y me gustaría que veamos un video del juicio del proceso y les marqué cuatro o cinco cosas para que vean que ojo entrenado hay que tener porque hay veces que son súper finitos de encontrar algunos gestos ¿no? 54 29 bien voy a empezar por acá y vamos a tratar de detectar el enojo la persona lo que está diciendo este juicio también invito a que lo vean entero es súper largo hay un montón de declaraciones distintas hay un montón de traductores porque hay personas que hablan en inglés y tienen que traer una traductora para que le sale a los jueces pero la verdad es que es súper interesante y es interesante de ver todas las posturas que muestran y esto lo minucioso que es en realidad en el cara a cara porque los juicios que ustedes ven a veces en las películas o en las actuaciones son cosas que están exageradas pero además las cámaras están exageradas las personas que tienen algo que ver con la comunicación van a entender o con la producción audiovisual las cámaras están exageradas los planos están pensados hay actores alrededor que están haciendo actuaciones de refuerzo en esa escena y en ese diálogo para que la persona que es el receptor entienda que esa es la situación en ese momento ahora lo que pasa en la vida real a veces es mucho más finito y ahí es donde tienen que tener el ojo entrenado vamos a buscar el enojo en el próximo video y es una persona que está diciendo que entró tarde en la política y dice primero lo dice y después lo repite y ahora vamos a escuchar la repetición y van a ver que es algo que le genera enojo quizás porque de haber entrado más temprano él podría haber logrado otros objetivos díganme si se escucha bien y todo y cuando inicia su relación con el partido político Escarra Republicana de Cataluña como decía relativamente relativamente tarde lo vieron vieron el enojo vamos de vuelta como decía relativamente tarde y frunce el entresejo dos veces y cuando inicia su relación con el partido político Escarra Republicana de Cataluña como decía relativamente relativamente tarde ¿Lo vieron? Es súper llamativo ¿Lo vieron? Bueno ahora vamos a encontrar el disgusto y el disgusto lo dice cuando él explica que se encontraba encarcelado en una situación quizás donde él podría haber de vuelta podría haber hecho cosas pero no podía porque lo habían encarcelado y van a ver el disgusto y el disgusto si recuerdan se veía apretando los labios Después diputado en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del 2012 del 2015 y finalmente también en las elecciones del 2017 en las que no pude participar porque estaba encarcelado ¿Lo vieron? Ahora vamos a ver un gesto de honestidad como les decía mostrar mostrar las palmas o llevar las manos al corazón ¿Qué quiere decir? Cuando una persona dice yo de verdad te estoy diciendo esto hay algo que sentís hay algo que me estás contando y a mí me llega al corazón lo que te estoy diciendo o espero que a vos te llegue lo que yo te estoy contando llevarse las manos al corazón es un gesto de honestidad a ver 5721 y lo van a ver también es bastante rápido pero se ve clarísimo porque es con las manos confiada, conocida de libertad igualdad y fraternidad estos son mis principios insinuos si se leen nuestros activos ¿Lo ven? Estos son mis principios y yo en este momento estoy siendo totalmente sincera bien hay una ojiva cuando habla del partido 5734 vamos a buscarla es obviamente con las manos y acuérdense que era un signo de equilibrio en este momento yo estoy siendo totalmente equilibrada porque este tema sé este tema lo manejo este tema lo conozco aunque se elijan a la parte es igual aunque se elijan a propósito para no encontrarlo es imposible que no se encuentren estos principios respecto al partido además hay lo ven bien y después tenemos una enumeración que es lo que hacemos cuando las personas cuando queremos que la persona se lleve una idea clara de tantos conceptos o o de algunas caracterizaciones de lo que yo estoy características o caracterizaciones de lo que yo estoy tratando de explicar sobre algo ¿no? entonces ¿qué digo? por ejemplo esto, esto, esto y esto claro que sí somos muchas otras cosas además de independentistas de hecho somos independentistas en realidad porque somos muchas otras cosas que nos llevan a ser independentistas porque somos demócratas porque somos republicanos porque estamos a favor de la justicia social porque estamos a favor de la igualdad de oportunidades y es este convencimiento ¿lo ven? bueno todos estos gestos son espontáneos y tienen que tener el ojo muy entrenado y tienen que estar muy avispados para ver qué es lo que la persona les está queriendo decir pero además cómo se los está diciendo en la siguiente en esta plaquita yo les dejé más links donde tienen charlas TED otra entrevista mía hay algunas de Nación algunos autores nacionales sobre comunicación no verbal pero a mí me encantaría que las vean me gustaría ahora contarles un poquito del tema de la mentira porque yo sé que es algo que a la gente le interesa yo mi tesis cuando la hice la hice en el Consejo Deliberante de acá del municipio general por redón y siempre la hice en el momento de la escucha cuando uno habla de mentira generalmente habla de engaño o de exageración y habla de una si volvemos al principio van a ver que era una comunicación verbal y una comunicación no verbal la no verbal es el 90% y la verbal es el 10% bueno ahora si yo voy comparando todo lo que la persona me va diciendo con cómo me lo va diciendo y yo busco en esos dos canales cuáles son las coincidencias y cuáles son las no coincidencias ahí es donde aparece la mentira o lo que uno dice leo mentiras a través de la comunicación no verbal entonces vamos de vuelta ¿qué es la percepción? la percepción es la comparación del mensaje verbal y el no verbal ahora vamos a decir por ejemplo un tip porque nosotros no podemos asegurar que una persona está mintiendo cuando se rasca la nariz sáquense esa idea de la cabeza si podemos decir que todas las emociones son en un contexto que ese contexto puede generar muchísimas emociones que se traducen en gestos que nosotros capaz que no llegamos a comprender porque no conocemos todo el background de esa persona que está hablando en ese momento pero si podemos tener algunos tips por ejemplo a una persona yo le pregunto ¿qué hiciste ayer? y las personas tienden a recordar cómo leen ¿sí? de izquierda a derecha entonces si yo a una persona le pregunto ¿qué hiciste ayer? es altamente probable que se ponga a recordar qué hizo ayer y que empiece a leerlo con el cerebro de izquierda a derecha es decir los ojos van a ir hacia la izquierda si yo le pregunto a una persona ¿qué hiciste ayer? y esa persona automáticamente mira para la derecha es muy probable no le voy a decir que es una aseguración le voy a decir que es muy probable que esté mintiendo que esté imaginando ahora no sé qué piensan ustedes sobre los mentirosos pero una persona que cuando está mintiendo mantiene contacto visual o lo esquiva lo esquiva una persona que está mintiendo lo esquiva sí, sí lo esquiva una persona que está mintiendo mantiene el contacto visual la persona que está mintiendo mantiene el contacto visual porque el mentiroso necesita cerciorarse de que esa mentira fue creída ¿sí? entonces eso es muy importante también ahora a mí me gustaría Sofía te puedo interrumpir con otra pregunta sí recién dijiste mirar hacia la derecha puede ser imaginar o mentir que para nosotros no es algo menor y que un testigo esté mintiendo que esté tratando de componer una verdad sería algo distinto necesariamente es una u otra o puedo distinguir cuando es una u otra acompañada de otros gestos no sé si no es que es que es pensarlo desde la palabra digo si una persona yo le pregunto ¿qué hiciste ayer? es algo que tiene que recordar no tiene que imaginar nada tiene que recordar entonces en ese momento de imaginación está inventando algo ¿me explico? ahora te saco del lugar de mentir y por ejemplo voy al engaño o a la exageración o al esquive ¿no? ¿cómo estás? Juan ¿estás bien? sí la verdad que estoy bárbaro no 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 y vos te estás sacando de tu cara con gestos de negación el estímulo entonces hay algo que a vos te molesta esa pregunta porque capaz que no estás bien o capaz que hay algo que te está molestando yo te lo estoy preguntando así directamente entonces por eso vuelvo es siempre la comparación del canal verbal con el no verbal no es el gesto en sí es el gesto con lo que la otra persona me está diciendo por eso digo que no se puede asegurar 100% algo yo puedo yo puedo preguntarle a una persona cómo está y si esa persona me dice que está bien pero yo detecto una microexpresión de enojo claramente hay algo que no coincide en la no coincidencia es donde está la mentira ¿me explico? sí, sí clarísimo bien lo que les quería contar con esta diapositiva es que nosotros hasta ahora trabajamos cómo nosotros sentimos o experimentamos emociones y de la emoción la podemos traducir en un gesto y ese gesto es lo que nosotros detectamos ¿no? y a través de eso llegamos a la emoción ¿no? ahora ¿qué pasa si yo les digo y esto es válido para las personas que generalmente sienten inseguridades por ejemplo al dar un discurso al dar un examen o a tener una conversación difícil o a presentarse por ejemplo en una entrevista de trabajo cuando yo les digo que hay gestos que si nosotros hacemos transformamos las emociones y la respuesta es en el tiempo son dos minutos ¿se acuerdan y volvemos al principio ¿se acuerdan las imágenes que yo les mostraba de Obama y de Bolsonaro ganando? cuando yo les decía que nosotros cuando nos sentimos exitosos o logramos un objetivo nosotros nos agrandamos ocupamos más área ocupamos más tamaño extendemos los brazos mostramos las palmas sonreímos agrandamos las expresiones faciales ponemos las dos plantas de los pies separadas y bien firmes bueno eso es lo que hacemos cuando ganamos y eso es lo que tenemos que mantener por dos minutos para cambiar para cambiar la emoción a partir del gesto entonces cuando ustedes se sientan inseguros por alguna razón o tristes o afligidos o de alguna manera sientan un nervio que no pueden manejar busquen un lugar donde puedan mantener un gesto positivo durante dos minutos y van a ver cómo la emoción cambia ahora lo que yo les quiero dejar es lo siguiente en las conversaciones cara a cara hay muchísimos gestos que la gente hace yo no quiero que ustedes salgan grandes detectores de mentira porque sería una mentira de mi parte lo que sí quiero es que ojalá se interesen en la política ojalá se interesen en la comunicación normal ojalá empiecen a detectarla en los otros pero también ojalá la empiecen a detectar en ustedes entonces si ustedes están hablando con alguien y detectan una emoción paren la pelota y vean cómo están parados cómo están sentados dónde estaban las manos qué cara tenían si se habían tocado el pelo si tienen los labios apretados si les dan ganas de prenderse un cigarrillo todo ese registro esa concientización de su propia comunicación es súper importante eso es lo que yo quiero que ustedes salgan con ese chip de esta conversación ¿sí? todas estas todas estas microexpresiones todos estos gestos todos estos este lenguaje corporal no se maneja de un día para el otro pero lo importante es que ustedes vayan detectándolo y que cuando salgan a caminar por la calle vean que hay dos personas que están hablando y una tiene los pies apuntando para el otro lado y esa persona se quiere ir de ahí ¿sí? ¿significa que no le gusta la conversación? no, capaz que está apurada ¿sí? pero siempre el verdadero interés está donde los pies apuntan contrario a lo que la gente piensa si yo estoy hablando con una persona en un café y mis pies apuntan a la puerta es que yo de ahí me quiero ir mi interés siempre está donde los pies apuntan si una persona yo le pregunto algo y me responde de manera positiva pero si saca todo el tiempo cosas de la cara que no tiene no me está coincidiendo el canal verbal con el no verbal y ahí está la pista para la repregunta ahí está el lugar donde hay que meterse en esa conversación si una persona yo le pregunto si está enojado con alguien y me arruga la nariz no es enojo es asco es peor es mucho es mucho más delicado que una persona sienta asco por alguien que que esté enojado ¿sí? ahí está el lugar para la repregunta así que solamente hasta acá llegué y es todo lo que tenía para decirles espero que les haya gustado excelente la verdad me gustó muchísimo Sofía va a aparecer un poco estos grupos de autoayuda pero invito a todos a abrir los micrófonos y aplaudirte porque estuvo muy bueno y después abrimos las preguntas gracias en serio la particularidad del Zoom es que parece un grupo de autoayuda es como muy raro esta transmisión impersonal mirate uy mirá estoy ligando un café de mi hija perdón te pongo te hago dos preguntas capaz para empezar a romper el hielo sí no sé qué hacer Mari ¿qué hago con la cómo hago? ¿dejo de compartir? dejá de compartir pantalla después ese power si querés lo alcanzás a la cátedra lo suben al campus virtual o lo compartimos por algún lado y ahora abramos si quieren ya el formato de tipo mosaico formato galería se llama ya conversamos todos te hago una consulta cuando vos definís esto como animal estás haciendo lo que es algo preconsciente por decir de algún modo es decir está en la carga genética en algo es inmanejable no hay una posibilidad cierta de contener esos microgestos no hay forma hay hay maneras sí sí porque justamente somos animales pensantes nosotros no tenemos instinto y nada más tenemos instinto y tenemos un pensamiento conceptual por eso insisto que está en la identificación y en la objetivización que digo con objetivización sino hacerlo objeto es sacar objetivizar es eso es sacarlo de mi mente y salir de esa nebulosa y hacerlo objeto y analizarlo por todos lados y decir ah bueno yo en este momento tenía esto y todas esas variables que estoy teniendo en cuenta a partir de una conversación de una persona es sacarlas y analizarlas analizarlas digo justamente partirlas y estudiarlas para que con ese pensamiento conceptual nosotros dejemos de esa esa parte espontánea e instintiva ¿me explico? sí y te hago dos preguntas más ya orientado a lo propio de lo jurídico la primera la segunda en realidad es pedirte que expongas un poquitito más de algo que conversamos antes de ayer creo que fue respecto de los alegatos de cierre cuando uno tenía una idea potencia o cuando uno consideraba que no tenía una idea o una conclusión tan fuerte que era lo conveniente estratégicamente al momento de exponer las conclusiones eso te pido que luego si puede desarrollarlo para comentarse a los chicos sería bárbaro sí y lo otro apunta a lo siguiente cuando yo estoy interrogando a alguien y percibo que está mintiendo ¿en qué momento puede rearmarse en su mentira? es decir yo en los juicios percibo que muchas veces el testigo sostiene 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 y de repente la mentira se quiebra ¿hay una forma de percibir cuánto tengo al testigo quebrado y voy a llevarlo a la contradicción o a evidenciar que no que no está diciendo la verdad a dejarlo en evidencia por lo menos ante terceros ¿se puede percibir gestualmente eso? sí 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 bueno voy primero con la última no me la quiero liar yo le explicaba fue el otro día que hay maneras de estructurar el discurso el de ustedes a partir de varias teorías pero una es la teoría de la persuasión y cuando ustedes quieren realmente ser convincentes por ejemplo con un jurado hay algo que no se lo van a olvidar nunca si se los dibujo porque yo le dije que lo voy a mostrar en una plaquita y no se los mostré porque me olvidé y es así así no se lo van a olvidar nunca cuando una persona tiene mucho nivel ven que así va para arriba mucho nivel de información sobre un tema el mensaje final el mensaje fuerte de la conclusión va al final del discurso ustedes tienen una persona que sabe mucho del tema y van a hacer toda una construcción de relato y al final van a poner el mensaje fuerte ¿sí? ahora si ustedes tienen un público que no sabe nada del tema y ustedes saben mucho más que ese público el mensaje principal va al principio ustedes rompen el hielo con ese mensaje ¿sí? ustedes llegan y dicen voy a inventar un ejemplo porque yo de abogacía hace poquito pero ustedes quieren convencer a alguien de que esa persona que está ahí sentada es un homicida y ustedes tienen un jurado que sabe muy poco sobre el tema arrancan diciendo esa persona que está ahí sentada es un homicida por esto 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 ¿me siguen? esa es una teoría que se llama teoría de la persuasión y así no se la van a olvidar nunca es una estructuración de discurso pero esto es una estructuración de discurso verbal no es no verbal esto puede ir reforzado con lo no verbal con todos estos gestos que yo les enseñé y sobre todo con los gestos de manos pero esto es una estructuración verbal con respecto a la pregunta ay perdón antes que pases puede hacer una pregunta con respecto a eso que dijiste porque vos decís que hay que poner como la conclusión al principio porque eso es lo que le queda tiene que ver también con que por ahí las personas tienen más atención al principio que en el desarrollo porque en algún momento se pierden porque no entienden para que sea importante decirlo al principio y no en el medio cuando para ahí la persona está distraída porque lo que se va a acordar es lo que vos dijiste al principio que era un homicida ¿importa por qué? en el medio nunca va nada importante es que ustedes hagan un mensaje cortito y al pie no hay otra definición es cortito y al pie porque esas son las ideas más significativas yo le había mostrado a Mari y se los puse en los links alegatos preliminares del abogado del diablo ¿la vieron? no, película sí antes de que él empiece a hablar Keanu Reeves hay un abogado que habla y habla y habla y es súper cansador y después el juez se está mirando si bien es una película son actores eso no es espontáneo está trabajado para que así parezca en el medio no da nada él arranca diciendo a mí esta persona no me gusta la persona que está defendiendo no la considero en mi vida no me gusta no me gusta como es no me gusta es mal esposo es mala persona es mal empresario es mal ciudadano pero lo que yo vengo a hacer es mostrar que él no estaba ahí nada más me explico en el medio no va nada el mensaje fuerte va al principio o al final lo que yo digo como conclusión es el mensaje fuerte es esa oración que ustedes tienen como una repetición de tema que tiene que ir todo el tiempo reforzando la idea que ustedes quieren generar en el receptor entonces si yo voy a mostrar que esa persona es un homicida pero el jurado está en duda o la causa está en duda y yo necesito que ese sea el mensaje fuerte yo voy a decir esa persona que está ahí sentada es un homicida por esto 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 es un homicida esto esto el homicida tal cosa no la persona que estamos viendo si es un homicida o presuntamente o todavía no estaremos seguros que no no siempre nos referimos como nosotros queremos que salga el resultado ¿me seguís? sí bueno y la otra la pregunta sobre la mentira hay un tema de estructuración de discurso de los mentirosos que no pueden sostener el discurso en otro orden del que se lo hayan memorizado porque la persona que dice la verdad generalmente tiene errores generalmente no mantiene el contacto visual generalmente se olvida uy me olvidé no me acuerdo para cómo era sí yo me acuerdo que estaba para ¿quién estaba? estaba Marianela estaba Juan estaba Pablo no Pablo no estaba no me acuerdo bueno eso es algo que nosotros tendemos a hacer todo el tiempo y eso es súper natural y es súper espontáneo y nadie piensa que estamos mintiendo ahí entonces generalmente la persona que hizo una construcción de un relato se la aprendió de determinada manera pero no lo puede hacer para atrás entonces ahí es el momento que vos tenés para quebrarlo porque una persona que ya viene mostrando inconsistencias en el canal verbal con el verbal con el no verbal que cada vez que te expresa una emoción desde la palabra se contradice con sus gestos